Hola, esto es Voces SJ y yo soy Nubar Ampar Sumian. Estamos ya en el tercer domingo de Adviento, el domingo llamado de Gaudete, de la alegría. El Papa Francisco durante todo su pontificado nos lo ha ido recordando que tenemos que vivir desde la alegría, que el cristiano tiene que vivir desde la alegría. No una alegría superficial, que más que alegría es estar contento, sino una alegría profunda, la alegría de quien experimenta que se ha encontrado con Dios. Dios al hacerse humano, Dios al celebrar la Navidad, celebramos que nada de lo humano es ajeno a Dios. Para muchas personas, que ahora que nos vamos acercando a la Navidad, es un tiempo difícil, complicado. Caemos en la cuenta, a lo mejor, de las personas que echamos de menos. Caemos en la cuenta, o somos más conscientes, de los problemas que podemos tener, personales, familiares, en el trabajo económico, diferentes problemas que nos rodean. La invitación de este domingo, para los cristianos, es, conscientes de ello, arrimar el hombro. Cargarnos con la realidad, hacernos cargo de la realidad y arrimar el hombro por aquellas personas que lo están pasando peor. Pero desde esa alegría, la invitación es, sobre todo, a vivir, a caer en la cuenta, no de los problemas que nos envuelven, sino de la alegría que nos da sentido a nuestro ser cristiano, a nuestro seguir a Jesús. Esta es la invitación que desde Voces SJ os invitamos hoy. A caer en la cuenta, a recordar, a buscar ese momento de felicidad, esa felicidad profunda y sincera de quien se ha encontrado con Dios y quiere seguirle en todos los momentos de su vida.